Hola amigos, hoy estamos en una película de Pac-Man Siempre tengo que hacer algo yo Javi, no hay güey Vamos a seguir a la guarida de los malos No hay güey ¿Qué quiere Batman? Tenemos que ir a la guarida de los malos Si no vamos a la guarida de los malos Estamos fritos Yo voy a llenar a matinar Y ya estás pronto En asilo a la cam Y ya está pronto Bien Si no vamos a ir a la contra Está bien No vamos a ir noches meses No vamos a ir Estar juntos Hacen los niveles ¿Quién es? ¡Guasón! ¡Guasón! ¡Somos libres! Gracias amigo ¿Dónde está? ¡Aquí abajo! ¡Sí! ¡Dámonos! ¡Guasón! 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 ¡Ahora quién vendrá por mí! ¡Ahora quiénes vendrán por nosotros! ¡Tengo un amigo muy especial! ¡Tá-ra-ra! 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 ¡Tá-ra! ¡Grasón! ¿Guasón? ¡No entendiado! Alguien quiere venir conmigo Ven Vamos a submarinar Alguien quiere venir conmigo 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 Alguien quiere venir conmigo